¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. Uy, qué bueno, a ver. Es pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. Es que cuando empiece a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo. 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 Pruébalo.